En el uso de la palabra, el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Vivimos en un país donde hay 40.000 muertos por COVID del país de un ministro que dijo que nunca iba a llegar a la Argentina. Hay 4 millones de nuevos pobres, hay 4 millones de nuevos desocupados de un gobierno que dijo que venía a girar no sé qué perilla y a poner de pie al país. Y hay violaciones a los derechos humanos las más graves de la historia de la democracia. ¿De qué se ocupa el gobierno? Se ocupa de esto y de la impunidad de la vicepresidenta. Por lo tanto, hago mías todas las declaraciones de mi bancada respecto al oportunismo del tratamiento de esta ley en este momento. Pero acá estamos, hubo quórum, se discute. Yo no di quórum y no pensaba hablar justamente por este motivo de oponerme al oportunismo. Por otra parte, mi posición la hice muy clara hace 2 años. No voy a fundamentar mi posición, voy a decir simplemente, otra vez, que la absoluta mayoría de los países a los que a mí me gustaría que se parezca a la Argentina, tienen legalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Y la mayoría de los países a los que lamentablemente nos estamos pareciendo cada vez más, no lo tienen. Y lo mismo con respecto a las fuerzas políticas. Tanto el liberalismo como la izquierda democrática en todo el mundo apoyan la interrupción voluntaria del embarazo. En particular, las fuerzas liberales consideran que no puede haber una intromisión del Estado en decisiones que pertenecen al ámbito privado. Pero no quiero argumentar sobre este tema, en realidad ni siquiera iba a hablar, pero visto que se va a votar en general y particular todo junto, presenté una objeción porque si no, no iba a tener la oportunidad de hacerlo cuando se tratara el artículo 4. Y lo que estoy diciendo es que si quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, decimos que el aborto y la interrupción son posibles porque no consideramos que el embrión sea ya un ser humano, tenemos simultáneamente que reconocer que un feto viable sí lo es. Un feto que es viable fuera del útero sí lo es. Y un límite mínimo para eso son las 24 semanas. Por lo tanto, creo que la ley, así como habilita a todos hasta una determinada cantidad de semanas y amplía en el caso de una violación el límite temporal, creo que esto tiene que tener un límite, no puede prolongarse por todo el embarazo y no es razonable que la ley permita que haya abortos al séptimo, octavo o noveno mes. Me parece que esto es muy evidente y es una noción básica de sentido común que viene directamente al argumento de quienes creemos que existe un momento en el que el embrión se transforma en un feto viable. Y por lo tanto, esto tiene que estar en la ley. Me han hecho varias objeciones a esto, me parece que el límite claro es la semana 24. Hay precedentes en esto, en los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Quien le interese puede verlo. Me han hecho varias objeciones. La primera es que la ley y el Código Civil no preveía este límite. Tienen razón, pero eso no nos impide mejorar la ley. Es un Código Civil muy viejo que reconoce un derecho razonable a que una mujer que ha sido violada aborte, pero también podemos mejorarlo. Que no haya estado no quiere decir que no deba estar. Segundo, me dicen que no hay registro de interrupciones del embarazo posteriores a la semana 22. Puede ser, también puede ser que haya falla en la estadística. En todo caso, lo que no debe ser, debe estar prohibido por la ley. La ley está para evitar que estos casos, no podemos dejarlo al arbitrio del médico el de decidir una cosa o la otra. Deberíamos, por ley, poner un límite para evitar que haya ni un solo caso posterior a la semana 24. Finalmente, hay un tema médico, que es la responsabilidad de los médicos. Nosotros, con la ley, estamos previendo sanciones para los médicos que se nieguen a interrumpir el embarazo. Bueno, me parece lógico que les demos el instrumento de decir es un embarazo posterior a la semana 24 y yo no lo practico, no porque me lo ponga la ley, no porque no cumpla con mi deber, sino simplemente porque claramente la ley me lo prohíbe. Démosle un instrumento a los mismos médicos a los que les exigimos que cumplan con este tema, porque es un tema de salud pública, démosle un instrumento para poder decir no en los casos posteriores a la semana 24. Así que mi propuesta es muy simple, artículo 4, inciso A, si el embarazo fuera el resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente, está prolongando el... hasta la semana 24 del proceso en curso. Esa es mi propuesta de modificación y pido que la consideren cuidadosamente, sobre todo quienes quieren que esta ley sea viable, porque me parece que esa es una buena objeción para quienes no quieren que sea ley. Por lo tanto, simplemente solicito esta modificación y nada más. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fernando Iglesias.